Lamentablemente, viste que a veces tratamos de cambiar de tema un poco para no agobiar con esto que tiene que ver con el COVID, pero es información que requiere una actualización casi permanente. Y es por eso que vamos a hablar ahora con el doctor Miguel Ponce, investigador del CONICET, porque él viene siguiendo matemáticamente lo que puede ir ocurriendo si es que las cosas no cambian, ¿no es cierto? Miguel, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del ECO. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, estás advirtiendo, lo veíamos en tus redes sociales, lo levantó también el diario El ECO, que vos hablas de una especie de tercera ola dentro de 15 días. Sí, Claudio, una especie de tercera ola. Es la continuación de lo que pasó allá por comienzos de abril, ¿no? Donde se veía que semana a semana las curvas estaban serruchadas por efecto de la cantidad de recuperaciones, y estas últimas tres semanas la velocidad de recuperación es menor. Entonces, lo que vamos a tener es una continuidad del ascenso que veníamos teniendo a principios de abril, si no se empiezan a tomar los cuidados necesarios. Por algún motivo, la cantidad de contagios activos le está ganando a las recuperaciones. Entonces, eso hace que en 15 días más o menos comencemos a subir de nuevo sobre la base de mil que teníamos hace un mes, con la cantidad de muertos promedios que estamos teniendo, de fallecidos promedios que estamos teniendo por día, ¿no? Correcto. ¿Algo que no escapa a lo que se está dando a nivel nacional sería esto? Sí, básicamente, sí, es algo como lo que está ocurriendo a nivel nacional. Estaba viendo que hace dos días atrás, Tandil estaba décima a nivel provincial en cantidad de contagios. La primera era Bolívar, que estaba con 2.600 contagios, creo. Y sí, no podemos escapar de contexto nacional porque estás en Argentina, ¿no? Y la ciudad está rodeada de ciudades que también están infectadas. Cosas que el año pasado por ahí no ocurría de esa manera. Y otra cosa que es muy notoria es la permanencia que tuvimos de casi un mes oscilando dentro de los mil activos. Era claro que al ingreso del invierno la gente se empieza a encerrar más. Las reuniones ocurren dentro de los hogares y la cantidad de contagios van a comenzar a subir. Y es más que lógico con todo un invierno por delante. Un mes aproximadamente donde no bajamos casi de los mil activos y no solamente permanecemos en ellos, sino que subimos. Correctamente. Si vos empezás a ver las curvas que extrajeron de mi red social... Que acá estamos... La tenemos que describir muy bien porque hay mucha gente que está escuchando. Pero como vos sos muy hábil para esto, nos vas a ir describiendo qué es lo que vamos viendo en las curvas. Sí, yo no la veo si está en pantalla. Pero si la curva está en pantalla, lo que se ve, hay unas niñitas verdes que indican el descenso. ¿Sí? La cantidad de recuperados. Vos veías que en el verano no solamente la curva general bajaba, sino que aparte los descensos tenían una gran pendiente, una gran inclinación, esas niñitas verdes. Y si ves las últimas semanas, las últimas tres semanas de este mes y la última semana de abril, vas a ver que esa línea comienza a aplanarse. Entonces eso te indica que la cantidad de recuperados cada vez es menor. Si la cantidad de recuperados cada vez es menor, obviamente vas a tener una mayor cantidad de activos. Y la base de crecimiento ahora no va a ser el caso cero como hubo en agosto. La base de crecimiento va a ser alrededor de mil. Con lo cual podemos hacer una proyección, una estimación de lo que va a pasar de acá a un tiempo. Que el virus baje no ocurrió. Ocurrió en pocas ciudades de alrededor, por ejemplo en Olavarría. Pero de vuelta, recae siempre sobre el comportamiento humano. Perdóname, ayer justamente un comerciante de Tandil, Martín Camino, hacía referencia a Olavarría. Que efectivamente habían logrado bajar la curva en Olavarría. Y realmente están dando muchísimos menos positivos que aquí día a día. Ellos sí estuvieron más complicados antes. Y una de las atribuciones que le hacía es la cantidad de testeos que se hacen. Precisamente acá en Tandil también se hacen muchos testeos. Pero quienes van con síntomas. Allá aparentemente se sale a rastrear. ¿Eso puede cambiar un poco la historia? Sí, claramente. Si vos salís a rastrear. Vos fíjate, eso es clave. Estamos teniendo casi el 50% de positivos. Si vos aumentás la cantidad de testeos, podés prevenir y aislar rápidamente a las personas. Y hay algo que está pasando en Tandil. Que todos, todos tenemos a un conocido que se contagió. Todos. Y cuando se contagia, yo les pregunto. ¿Y cómo te contagiaste? Y hasta ahora, de toda la gente que conozca, nadie me dijo. Me contagié. Solamente dos. Me contagié, no sé dónde, en el mercado. No sé. Y que me pareció raro. Pero todos, por un sobrino, por un primo, por un cercano. Bueno, es identificable el vector de donde venía el contagio. Entonces, si vos hacés test preventivos, ese vector lo podés prevenir. Correcto. Estamos conversando con Miguel Ponce, investigador del CONICER. Hizo referencia justamente al tema de los casos, los contagios que se vienen dando. Y también quizás hay que mencionar el tema de, bueno, se ha estabilizado la cantidad de fallecidos en prácticamente tres fallecidos por día últimamente, ¿no? Sí, correcto, Rodolfo. La cantidad de promedio está en dos y medio, que es un número relativamente alto de Tandil, porque si lo extrapolás a un mes, vamos a poner que sean dos. O sea, ya en un mes tenés 60 fallecidos. Es un número alto para nuestra ciudad. O sea, no podemos evitar que no haya fallecidos por coronavirus, porque es algo que está pasando en el mundo y Tandil está dentro de Buenos Aires, Argentina, ahí estamos en el mundo, no vamos a poder salirse de contexto. Sí, lo que... el mejor consejo que se le puede dar a la gente es que se cuide, porque también el sistema de salud, tanto de Tandil como de lo que tenemos en Argentina, en general está haciendo lo máximo que puede. Y acompañar también a los que, como siempre, están en el frente de la batalla, que son todos los médicos, enfermeros y el personal de salud, ¿no? Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Cuál es el promedio de fallecidos a nivel país y a nivel internacional? ¿Hablo así diarios o mensuales? No, no, te soy sincero, Claudio, no lo calculé, ese número, pero no lo tengo calculado ese número. No importa, no importa. Me he centrado en Tandil. Sí, sí, me quedé con el número que, por cierto, 2,5 por día de fallecidos es un número, creo, altísimo para las expectativas que teníamos en la ciudad también, ¿no? Claramente, a mí lo que me preocupa más que nada y sobre todo que deriva ante la curva es lo que tenemos el invierno por delante. Y el año pasado cuando los contagios, cuando teníamos el caso 1, fue en agosto. Y para llegar a mil tardamos hasta noviembre. Y ahora a mil llegamos muy rápido, llegamos en 15 días y no pudimos bajar. Y ahora tenemos todo un invierno por delante. Entonces, tenemos que apuntarle a las reuniones a tomar el distanciamiento y a ser conscientes y acompañar al sistema de salud en todo esto, ¿no? Para evitar esta saturación, que ya tenemos el sistema de salud saturado y a lo que vamos es a una sobresaturación. Si tenemos 2,5 de promedio de fallecidos, imagínense lo que va a ser si la curva sigue creciendo o empezó a crecer nuevamente esta semana. Correcto. Paralelamente, alguien que nos está escuchando puede llegar a pensar bueno, evidentemente sí, es muy cierto todo esto, pero también tenemos que seguir viviendo, seguir comiendo, seguir manteniendo el negocio para generar puestos de trabajo. Digamos, es muy complicada buscar ese equilibrio, ¿no? Es así, Rodolfo, y no estamos hablando, algo que digo siempre, lo dije el año pasado, no estamos hablando de, no hablo nunca, nunca hablé de cerrar nada ni de ir en contra de la economía, porque la economía del país está devastada, la gente todavía está con problemas del año pasado, y no, al contrario, lo que hay que hacer es, para mí, distanciar a la gente, abrir más para que la gente ocupe horarios distintos y no se amontone, y bueno, y acompañar y ser conscientes, ¿no? Tratar de evitar las reuniones sociales, tratar de estar en lugares abiertos, ya sabemos, tenemos un año de aprendizaje, ¿sí? Hice una ironía en mi red entre la cepa y cepa, todos ya sabemos lo que hay que hacer para evitar el contagio. Miguel, vos estás muy al tanto de lo que ocurre en Brasil también, ¿qué comparación podés hacer entre Brasil y la Argentina, donde hay un presidente, bueno, donde incentiva el no uso del barbijo, incentiva las reuniones, los encuentros, y si bien los estados son más independientes todavía que en la Argentina, las provincias, y ahí cada gobernador puede manejar con mayor firmeza lo que pasa en ese sector, pero bueno, hay un líder que, por cierto, para los científicos no debe ser nada positivo. No, bueno, Bolsonaro es un caso complejo en todo sentido en Brasil, no solamente en lo científico, pero acá el tema de Brasil ha estabilizado ahora un poco, pero de vuelta, estabiliza con una base relativamente alta, no tienen por ahí el crecimiento en la ciudad donde vivo yo, en Brasil, no tienen el crecimiento que estaban teniendo en febrero, han tenido cierta apertura, pero con un grado de conciencia mucho más alto que el nuestro, muchísimo más alto que el nuestro, los locales empezaban a abrir, han estabilizado, pero de vuelta, ellos siguen con un 80, 85% de ocupación del sistema de salud, y en particular, te puedo hablar de la ciudad que conozco, tiene tres hospitales escuelas, con los cuales tienen arriba de 150 camas UTI, y es una ciudad como Tandil, entonces tiene una velocidad de respuesta, y sobre todo a la variante brasileña, muy alta, y Brasil es, también para compararlo, hay que compararlo por cantidad de contagios, porque es un país que tiene 240 millones de habitantes, entonces, ahí, y sobre todo el tema de las favelas, cuando el virus entra ahí, tenés más posibilidad de mutar, que fue lo que pasó con la variante de Manao, la cantidad de infecciones es mayor, y por eso también está cerrada la frontera con Brasil, eso no quita que entre un caso, y después se replique en Argentina, acá sabemos que hay variante de Manaos, y que es mucho más contagiosa, y que lo que más nos preocupa, comparando con Brasil, es que nos ha bajado el grado de edad de infección, ya sea porque hemos vacunado alguna cantidad de gente mayor de 60, o porque la variante de Brasil afecta también a gente más joven, y lo podés ver la semana pasada, en los fallecidos que tuvimos, que había gente fallecida, que rondaba entre los 50 y 55 años, ¿sí? Entonces, no solamente que es más contagiosa, sino que al ser más contagiosa, está atacando, la variante brasileña está atacando a gente más joven, ¿sí? Correcto, y otra diferencia que tenemos con Brasil, que seguramente ha de influir un poco, tiene que ver con el clima, ¿no? Estamos entrando nosotros ya al invierno. Totalmente de acuerdo, Rodolfo, y lo hablaba con algunos amigos que me preguntaban ayer, el clima es un tema, y también la radiación, o sea, el índice UV ha bajado, y se sabe que afuera, al aire libre, el sol también desactiva al virus, y bueno, el clima es fundamental. De todos modos, el brasileño promedio, no de... es un porcentaje de pobreza muy grande allá, y se siguió reuniendo, o sea, aparte, uno da a pensar, bueno, pero Brasil hace calor, y tuvieron muchísimos contagios, bueno, pero eso tiene que ver con las reuniones sociales, pero ¿qué pasó? Hubo un estado presente muy fuerte, salió, puso la policía en la calle, hubo multas enormes a quienes se juntaban, y evitó, bajó la cantidad de reuniones sociales. Entonces, el problema de contagios de Brasil, no es la temperatura, la temperatura favorece, pero tenés un gran porcentaje de la población brasileña que es indisciplinada, y fue ahí donde se produjeron la mayor parte de contagios. Y eso lo sé porque tengo contacto directo con la gente que me informa esa, eso. Y la diferencia con nosotros es que acá, como decís vos, la temperatura empieza a bajar, y eso es lo que nos empieza a preocupar cada vez más en cara al invierno. Estamos hablando con Miguel Ponce, investigador del CONICET, hombre de Tandil, le agradecemos esta comunicación. ¿Qué es lo que te marca la curva para los próximos días, no sé, para el próximo mes, si esto no cambia? Y atento a esto que vos decías, no comenzamos en cero, comenzamos en mil, digamos, para tomar esa curva matemática, que siempre que vos has hecho el pronóstico matemático, lamentablemente, ha sido el resultado que después hemos obtenido. Es así, Claudio, lo que te decía, que si miramos la última semana, los últimos cuatro contagios, volvemos a recuperar la crecida sobre los mil, fíjate que en qué poquito tiempo llegamos, en tres días llegamos a mil doscientos. El año pasado, cuando llegamos a doscientos casos, nos agarramos la cabeza, todos decimos, el coronavirus, pero en tres días llegamos a doscientos esta vez. Y si ves la curva, esta última semana, empieza a subir sobre los mil. Y hay una proyección, más o menos, para llegar para el cinco de junio, entre el tres y el cinco de junio, de alrededor de dos mil casos. ¿Sí? La verdad que es un número complicado, porque como hablábamos ayer con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, se calcula que el cinco por ciento de los que padecen COVID pueden requerir internación, y entre el dos y el dos coma cinco, pueden requerir internación en UTI, digamos, lo cual hace que, si tenemos dos mil casos, estamos hablando de un número de camas que, por supuesto, no alcanzarían en Tandil. Exactamente. Por eso la proyección la hice sobre los próximos quince días, y un poco la idea de la entrevista también, que la gente tome conciencia, que se empiece a cuidar, que vuelva a colocarse el barbijo, que mantenga la distancia, que trate de minimizar las reuniones sociales no necesarias, ¿sí? Y acompañar lo mejor posible al sistema de salud que está trabajando a todo vapor. Entonces, la idea es eso, cuidarnos. Ya todo el mundo en un año y medio de pandemia ya sabe lo que tiene que hacer. Estaba calculando acá, no sé si será correcto, pero sí, digamos, si solo el 2% necesita UTI, es decir, terapia intensiva, vamos a necesitar 40 camas, más las que están hoy. 40 camas, a ver, se podrán desocupar porque gente se recupera o porque gente fallece, pero en realidad estamos hablando de 40 camas más si llegamos a ese número, ¿no? Estamos hablando de números que realmente ya complicaría a cualquier ciudad. Es así, Claudio, y si no se para lo de esta semana, si no se para lo de esta semana, fíjate la proyección al 15 de junio. Porque la curva esa está en exponencial, es una crecida exponencial. Esperate, como estamos en radio, decinos vos cómo estaríamos en el 15 de junio. Más o menos, también es una proyección muy larga, pero si no se para lo que empezó esta semana, para el 15 de junio estaríamos cerca de los 4.500, 5.000 activos. De vuelta, creo que la crecida que teníamos en los primeros 15 días de abril. Que en su momento paró. En su momento paró. En su momento paró. Que es lo que hay que lograr ahora. Es lo que hay que lograr ahora. Paró en mil. Cuando empezamos a crecer, el 15, 16 de junio, cuando me hicieron la entrevista ustedes, digamos esa cantidad en poco tiempo. Ahora la base paró en mil. Ahora arrancamos desde mil. Y se prevé para el 15 de junio más o menos llegar a los 5.000 si no lo paramos. Que es un número que da realmente miedo. Da miedo y que a la vez habla a las claras. Confiamos Rodolfo que la curva empiece a arrucharse con un piso más alto. Con lo cual también ponen alerta al sistema de salud. Porque ya están saturados con mil. Imagínate con un piso más alto. Vamos a estar eternamente saturados hasta salir del invierno con suerte. Y no le agregamos a esto cualquier otra mutación. Que todavía no sabemos tampoco. Se supone que en Tandil habría más mutaciones de la cepa inglesa. Pero bueno, no sé si hay un estudio, lo desconozco, de la cantidad de porcentajes por cepa que tenemos de infecciones en Tandil. Porque eso permitiría también hacer una proyección en función del porcentaje de infección de cada cepa. Pero no tenemos esos datos. No, no lo hay. Hoy no, no lo hay. No lo hay, efectivamente. No lo hay. Bueno, Miguel, siempre es un gusto charlar con vos aunque las noticias o los pronósticos no sean alentadores. Gracias, Claudio. Y lo bueno de todo esto es que nosotros sabemos cómo cuidarnos. Dejemos un mensaje positivo. La gente sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Rodolfo, me querías preguntar algo y te interrumpir. No, simplemente, bueno, haciendo el análisis de los datos que venía planteando usted en cuanto a que estaríamos para fin de mes en 2.000 y que estaríamos en 4.500, 5.000 para mediados de mes. ¿Como que está habiendo una tasa de duplicación cada 15 días aproximadamente? Ahora, con la proyección de estos últimos días, sí. Vamos a ver qué pasa en el parte de hoy y en el parte de mañana. Porque generalmente los partes del martes, miércoles y jueves cuando suben y el fin de semana baja. Eso puede ser por dos motivos. Baja porque bajan la cantidad de testeos los fines de semana o sube a mitad de semana porque se infecta la gente el fin de semana y a los 3 días da positivo y va a hisoparse la otra semana cuando está bien marcado el síntoma. Entonces, son dos parámetros que se pueden seguir. O ahí baja cantidad de hisopado el fin de semana o se infectan unos días antes y mientras quedan positivo lo hisopan y se entregan el informe pasan más o menos 8 o 10 días y sube el pico a mitad de semana. Las dos polis pueden ser verdaderas, digamos. Esas dos hipótesis pueden ser verdaderas. La primera, desde ya te decimos que sí porque baja la cantidad de hisopados porque acá en Tandil por ahora el hisopado es a demanda. Es decir, la cantidad de gente que va se la hisopa pero no se sale por ahora y supongo que esto lo van a tratar de revertir, espero, no se sale a buscar asintomáticos. Entonces, efectivamente, el fin de semana baja la demanda de hisopados. Eso es real. Ahora, la segunda hipótesis que también se podría corroborar bastante fácilmente, no la sabemos. No la sabemos y es algo que estaría bueno que la gente se insere y dé la explicación. Yo me infecté cuando te digan, no, me infecté porque me junté. A ver, todo el mundo se infecta por un contacto, pero la idea es evitar eso, ¿no? La mayoría, lo que nos dice acá, siempre charlamos con las autoridades de salud, es que la mayoría les dicen no sabemos a dónde nos contagiamos, no sé a dónde me contagié. Y cuando se indaga un poco más, bueno, se termina percibiendo, aunque no firmando, pero se termina percibiendo que hubo un encuentro social o familiar. Chiquito, en la casa, un almuerzo, una cena, con gente que no conviven habitualmente, algunos otros, bueno, con amigos, pero ese tipo de encuentros sociales, insisto, esto no es oficial porque la mayoría dice, no sé dónde me contagié, pero lo que intuyen las autoridades de salud es que la mayoría de los contagios vienen por ese lado. Sí, no necesitas mucha gente, con uno que esté infectado ya contagiás, o sea, no necesitas hacer una reunión masiva, vos te juntás uno a uno contra alguien que esté infectado y te vas a contagiar, ¿sí? Y si ese uno está reunido con diez va a contagiar a unos cuantos con la cepa nueva, ¿sí? Miguel Ponce, investigador del Conicet, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, ha sido muy amable, muy claro, como siempre. Gracias, Rodolfo, Claudio, bueno, y esperemos que en los próximos días no llegue, se pueda mantener un piso, se pueda bajar, y si no se puede bajar, bueno, frenar esta crecida de esta semana que realmente nos pone en alarma a todos los ciudadanos de Tantil. Gracias, Polio, un abrazo grande. Muy amable. El doctor Miguel Ponce, investigador del Conicet, bueno, para no alarmar.